Hola amigos, los invito el próximo martes a las 8 de la noche. Tengo una invitada estelar y ella es Dunia Cuneo, que está con nosotros. Hola, estoy muy alegre de que voy a estar compartiendo con ustedes cómo obtener su empleo ideal. Dunia Cuneo de la compañía Doral Human Resources Consulting. Estoy feliz de estar aquí. Los vemos el martes a las 8. Ya saben, no se lo pierdas en tu programa favorito Compartiendo la Visión. ¡Nos vemos!